Por la ruta del Quijote te llevaré y a la sombra de una parra yo te amaré de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré Por la ruta del Quijote te llevaré y a la sombra de una parra yo te amaré de caricias y de besos te llenaré De ciudad real su pueblo te enseñaré Te llevaré a Valdepeñas, a Tomelloso y La Solana a Castellar de Santiago, a Torre Nueva y Campo Cristana al Mórala, a Los Cortijos, a Puerto Llano, Cozarzóniana Te llevaré a Brazatorza, a Malacos, La Torre y Alhambra Te llevaré a Manzanares, Argamasilla, Herencia y Alcázar Alma de Nembrilla Agudo y Ballestero de Calatrava Infante Pedro Muñoz, Ocuellamos y Ruidera Almodo Bar Miguel Turra, Porzuna y Piedra Buena Villa Rubia de los Ojos, Villa Hermosa Sateruela Villa Nueva de la Fuente y Santa Cruz de Mudera San Carlos de Baña Chura, Porzuna y Albaladejo Andura, Viena, Almenina Almodo Barba de Nembrilla Azul y Tierra Almodo Barba de Nembrilla Almodo Barba de Nembrilla Almodo Barba de Nembrilla Almodo Barba de Nembrilla La Torre, Porzuna y Alhuambra de Nembrilla Almodo Barba de Nembrilla Almodo Barba de Nembrilla ¡Gracias! 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 En un rincón que se llama La Mancha Es donde yo nací Allí nació el Hidalgo de España El hombre más argentino Y vaya por la mancha que beba vino Y en la llanura larga, ancho el camino En esa tierra firme, juntos de Cervantes Dijo que lo moví El disco de Gerania que es el personaje en este corto Tanto como otra vez Los tres te he disfrutado mucho La que te llevas un buen reguero Yo sí Buen reguero O buena actriz Yo sí ¿A qué se lo quiero dedicar? Mira, se lo voy a dedicar a mi marido Porque es quien te quiere De la mancha vengo A la mancha voy De esa maravilla Fina y tan sencilla Es de donde soy De la mancha vengo A la mancha voy Madre del vecino De ese altar divino Es de donde soy Dígalo la bromón Amor Dígalo la bromón de sus lagares tan ancha como el tiempo y el infinito la llave tan profunda como los males donde nació la sangre de Jesucristo la mancha despierta al son de campana y son sus veletas quien rican el alba de la mancha vengo a la mancha voy esa maravilla fina y tan sencilla es de donde soy de la mancha vengo a la mancha voy madre de mi cielo de ese altar divino es de donde soy a mi a mi es de donde soy a mi 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 a mi